Después del bombardeo de las Torres Gemelas del America's Trade Center, ¿por qué choca verticalmente? Centro Financiero de Manhattan en Nueva York. Todo el edificio está dividido en siete partes, en el cual, el edificio 1 y 2 son Torres Gemelas. Las Torres Gemelas Petronas tienen seis plantas bajo rasante. La profundidad de la cimentación alcanza los 22 metros. El cilindro dentro de las Torres Gemelas se extiende de abajo hacia arriba. Contiene 47 columnas de acero. Veamos la estructura del pilar. Hay un baño dentro, lavadero, pero solo hay tres escaleras de emergencia. Este es el cilindro exterior del edificio, rodeado por 236 columnas de acero de alta resistencia. Este es el piso de la planta baja, construido de acero y hormigón. Todas las partes del edificio están firmemente unidas. Las Torres Gemelas pueden resistir sismos. Puede resistir la tormenta, pero el terrorismo no se puede prevenir. 11 de septiembre de 2009. Muchos secuestradores de aviones. Se estrelló contra la torre norte por detrás. 16 minutos después. El segundo avión se estrelló contra la torre desde el sur. Impacto violento. La parte de la columna de acero del edificio se rompió inmediatamente. Porque el avión está cargado con 42 mil litros de combustible. El gran fuego arde ferozmente. La estructura general del edificio es de columnas de acero. Las altas temperaturas hacen que el acero se derrita y se doble. El acero del suelo se derrite por la temperatura. La capacidad de carga se reduce drásticamente. El piso de cada piso comienza a disminuir verticalmente. El avión se estrelló contra la parte baja de la torre sur. La primera parte no puede soportar el peso. Contraído. Media hora después, el edificio norte también se derrumbó. El ataque dejó cerca de 3 mil muertos. El terrorismo es un crimen contra la humanidad. Que el mundo sea por siempre pacífico.